El supertifón Meranti, el más fuerte que ha azotado Taiwán en los últimos 21 años, causó un muerto, 51 heridos y gran devastación, según informó este jueves el Centro de Respuestas de Emergencias, que se prepara para la llegada del tifón Malacas. Meranti ya está en China, pero Malacas se acerca a Taiwán con una trayectoria prevista que pasará en paralelo a la isla por el oeste, en dirección sur-norte hacia Japón, informó el Servicio Meteorológico Central de Taiwán. El Malacas, que afectará al este y norte de Taiwán, sobre todo el sábado, no es tan fuerte como el supertifón Meranti, y alberga vientos sostenidos de hasta 126 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 162 kilómetros por hora, agregó el Servicio Meteorológico Isleño. La isla sigue bajo lluvias y vientos a pesar del alejamiento de Meranti y aún quedan 400.000 hogares sin electricidad desde el millón de viviendas que sufrieron apagones el miércoles en Genshún, al sur de la isla. Gracias a las evacuaciones y medidas de prevención, los destrozos causados por Meranti en Taiwán no fueron tan elevados como cabía esperar por la fuerza del tifón.